Yosetti Hurtado, la hija de Andrés Hurtado, se pronunció ante las constantes acusaciones que la involucran en delitos cometidos junto a su padre. La influencer no se quedó callada y decidió responder, revelando detalles impactantes sobre su participación en estos actos delictivos. ¿Yosetti guarda silencio por miedo a su propio padre? ¿Está amenazada por los delitos que ambos habrían cometido? ¿Por qué Magali se retractó tras el comunicado de la influencer? ¿Será que tiene miedo a que destape sus oscuros secretos? Descubre todos los detalles impactantes en nuestro próximo video. No te lo pierdas. Yosetti Hurtado, la hija mayor de Andrés Hurtado, ha roto su silencio sobre el sorprendente depósito de 100 mil dólares que supuestamente recibió en su cuenta de parte del empresario Tomás Pérez Quevedo. La polémica estalló cuando el emprendedor reveló que fue víctima de una estafa por parte del comediante, quien en plena pandemia le habría ayudado a conseguir una cama UCI para su suegro. Una ayuda que ahora tiene un precio muy alto. Cuando tú conociste a Andrés y le explicas el caso que tenías de tu suegro, él de alguna manera te dijo que te podía ayudar a meterlo a una cama UCI. ¿Es verdad? Él me dijo que yo iba a ver de poder ayudarme a ver qué hacía. No necesariamente que podía meterme a una cama UCI. Y ahí yo no sé con quién habla él. Y mi suegro le da la opción de poder entrar a UCI. Eso fue la ayuda que me dio y yo totalmente agradecido. El denunciante aseguró que Hurtado lo contactó bajo el pretexto de discutir un supuesto proyecto filantrópico. A mí me gusta, yo he tenido cáncer, yo no lo pongo el corazón, yo no lo he hecho una cáncer también, no, no. Pero esa es mi nota, ¿no? De donar porque quiero donar. Y entonces me dice que ellos, que él está haciendo un parque con una ONG, está haciendo un parque con caballos para que lo tienen con síndrome de Down y puedan tener sus terapias. Y para colmo, yo he trabajado acá en Estados Unidos con niños operativos, también hacía esa clase de terapias en caballo. En medio de esta situación, el testimonio de Pérez Quevedo expuso que se comprometió a aportar económicamente para impulsar esta iniciativa de ayuda social. Tomás reveló que a pesar de haber donado una cuantiosa suma de dinero, el comediante no se conformó y siguió exigiendo un regalo extra. Su insistencia fue tan sofocante que, según el empresario, no tuvo más opción que romper todo contacto con él. Además, resaltó que tras entregarle el monto solicitado, empezó a pedir información sobre la Organización de Ayuda Social, pero solo recibió respuestas vagas y evasivas de Hurtado. El empresario finalmente confesó que, debido a que Yoseti reside en Estados Unidos, decidió transferirle el dinero directamente de su cuenta bancaria a la de ella. En este contexto, Yoseti Hurtado decidió grabar una serie de videos para responder a las especulaciones sobre su ostentosa vida de lujos, la cual parece no coincidir con sus ingresos como influencer. Por último, invitó a sus detractores a que dejen de seguirla, para que pueda seguir avanzando en su vida, ya que ella conoce su propia verdad. Salte de acá que yo tengo que seguir avanzando y tengo que seguir entregando lo mejor de mi día a día. Es lo que siempre voy a hacer. Siempre intento dar lo mejor de mí mismo día a día. Y yo sé mi verdad. Sé mi verdad y estoy muy feliz por todo el amor que ustedes han dado. En medio de esta polémica y tras la decisión del Poder Judicial de imponer 18 meses de prisión preventiva a Andrés, Yoseti Hurtado se pronunció en sus redes sociales para defenderse de las críticas sobre su vida de lujos, que ha sido cuestionada por los turbios negocios de su padre. En este contexto, enfatizó que su novio es un chico trabajador y exitoso, capaz de ofrecerle todo lo que desea. En una de sus historias de Instagram, mostró una serie de fotos donde lucía cuatro looks diferentes. No obstante, lo que realmente capturó la atención fue su descripción, que contenía un mensaje intrigante. Cuatro looks de Miss Lola de pies a cabeza. Pero sacar eso no vende, ¿no? Incluso reveló que gracias a una amiga en Estados Unidos, ella y su hermana disfrutan de acceso exclusivo a lujosas fiestas. Tampoco vende decir que gracias a mi amiga Zwarovski nos invitan a tan exclusivos eventos. Siempre fui agradecida con mis amigas. Estas declaraciones desataron un auténtico revuelo en los medios. Magaly Medina no dudó en analizar estos mensajes de la hija mayor de Andrés Hurtado. Nosotros, que le hemos hecho tantas notas a Giosetti y a su hermana, sabemos que su novio se dedica a ser entrenador en un gimnasio. Además, la urraca cuestionó si realmente la pareja de Giosetti está en condiciones de cubrir esos gastos exorbitantes, teniendo en cuenta que su única ocupación es ser entrenador de gimnasios. Entonces, no sabemos un entrenador de gimnasio qué tan, digamos, solvente económicamente puede ser como para comprar o para darle a su novia un mundo lleno de lujos y de regalos como las vemos. Es más factible pensar que es el papá quien las provee y las sigue proveyendo. Ante los explosivos comentarios de la conductora de Magaly Tebel afirme, la hija de Chibolín no se quedó en silencio y decidió responder con un contundente mensaje. No es entrenador, no lo es. Tras la reciente respuesta de Giosetti, que desmintió las afirmaciones de Magaly Medina sobre su novio, la conocida urraca decidió retractarse en su programa en vivo. Ella se ha molestado porque ayer dijimos que su novio, su prometido, quien ya le dio un anillo de compromiso, era un entrenador. Como ella, cuando un equipo mío ha viajado a entrevistarlas a Los Ángeles, nunca ha mostrado al novio, nunca hemos estado en la intimidad de su casa tampoco, pero creí haber escuchado que se dedicaba a algo que tiene que ver con los deportes. Escuché mal, no era así, no es cierto. La conductora reveló que de acuerdo con las investigaciones realizadas por su equipo de investigación, el novio de la hija mayor de Andrés Hurtado se desempeñaba como gerente de atención al cliente. Él pertenece a una empresa que trabaja con productos nutricionales y para deportistas, o sea que vende proteínas, todo ese tipo de cosas que los deportistas necesitan y requieren para su entrenamiento. Él es gerente de atención al cliente de esta compañía. Asimismo, reveló que la actual pareja de Giosetti comenzó su carrera como vendedor de productos y ha trabajado arduamente hasta alcanzar el destacado puesto que ocupa en la actualidad. Pero antes ha pasado por diferentes cargos, entre ellos ha empezado como un vendedor de esta misma compañía. Corrijo entonces. El malentendido no se detuvo ahí. La polémica conductora aprovechó la oportunidad para analizar la vida de Davis y su situación económica. Definitivamente se ve como un hombre trabajador, parece que siempre ha tenido un trabajo de vendedor, de manager de alguna tienda, como asesor de créditos en un banco y luego en los últimos nueve años en esta empresa dedicada al rubro nutricional para deportistas. Aunque rectificó el dato sobre la profesión del novio de Giosetti, no pudo evitar cuestionar si realmente podría mantener el lujoso estilo de vida que la influencer exhibe en sus redes sociales. Conociendo un poco el mercado americano, que eso no te da como para sostener este ritmo de vida. No conocemos ningún gerente de una marca nutricional que pueda darse esos lujos. Definitivamente si es un hombre que trabaja, un hombre trabajador, no está tirado en su cama. Además, Medina reveló que la pareja de la hija de Chibulín reside con ella y su hermana Génesis en un condominio en las afueras de Los Ángeles. Pero bueno, comparte una vivienda con Giosetti y con su hermana. Ellos viven en las afueras de Los Ángeles, no en Rodeo Drive, como se ha dicho equivocadamente. Rodeo Drive es una zona mucho más comercial, no tanto de vivienda, sino mucho más comercial. Ellos viven como a unos 40 minutos de Los Ángeles, en una zona que no voy a decir, pero que es una zona de clase media, normal. Esta información provocó que la conductora volviera a plantear la posible discrepancia entre los ingresos de Davis y el ostentoso estilo de vida que mantienen las hermanas hurtado. Como ella no se tiene que sentir ofendida, o sea, no es un instructor de gimnasio, pero tampoco es un millonario de la costa oeste, ¿no? Es una persona, un trabajador normal, que tiene una vida normal, y dudo mucho, pues, que tenga como para despilfarrar comprándole todas clases de lujos a la novia, ¿no? Yo sí eso lo pongo en duda. Por otro lado, Manolo Rojas, en una entrevista para América Hoy, reveló detalles sobre el intrigante silencio de las hijas de Andrés Hurtado, especialmente en medio de la delicada situación judicial que enfrenta su padre. El escándalo de Chibolín ha provocado una intensa controversia mediática que también ha salpicado a sus hijas. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿con qué argumentos podrán sostener su estilo de vida las hijas de Chibolín? ¿Qué piensas de todo esto? Tu opinión es importante, déjanos tus comentarios, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos, y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos pronto.